Pum, 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 pum Partir por los caminos donde aniran los corazones que saben del amor la poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera águilas, marinas, dorados, cóndores seguían nuestro paso llevamos con nosotros la lepra el que no se contagia ciega a su ser frente al escándalo de la carne pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Legendarios odres de vino nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. En ese lugar la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Gracias.